El poeta y escritor mexicano Octavio Paz dijo No sé si la modernidad es una bendición, una maldición o las dos cosas Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Ay sí Octavio, no sabemos bien, aquí la estamos descifrando Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Yo creía que mi mal no tenía remedio Pero ahora tengo una nueva esperanza en mi vida Siempre pensé que mi castigo era asunto de Dios Ahora me doy cuenta que mi castigo es asunto de las personas que amo Buenas tardes, bienvenidas Buenas tardes, doctora Andrea, estás demandando a Gabriela Dime quién es Gabriela, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso Buenas tardes, doctora, qué tal Sí, estoy demandando a Gabriela, ella es mi ex jefa Le estoy demandando y le estoy pidiendo la custodia de nuestro hijo Que por favor quite la orden de desalojo que tiene en mi contra Y que por favor me pague los 20 mil dólares que hasta el día de hoy no me los ha pagado Pero ahora estoy confundidísima con lo de la custodia del hijo de ustedes Así es, nuestro hijo Déjenme lo explico un poco, doctora Lo que sucede es que hace unos años atrás yo entré a trabajar a la empresa de la señora Y bueno, me dieron un puesto en marketing Yo me estaba desempeñando de lo más normal en mi trabajo Y bueno, un día me dijeron que yo tenía que dar unos exámenes de rutina Para la empresa que eran obligatorios Médicos Médicos, exacto Entonces, bueno, yo accedí Yo voy, me hago los exámenes sin ningún problema Cuando yo llego a hacerme los exámenes Habían unos exámenes que realmente no me parecían de rutina en lo absoluto Entonces, yo me pongo nerviosa Pero a la vez me pongo a pensar en mi trabajo Entonces, yo accedo a darme los exámenes sin ningún problema Me voy a mi trabajo otra vez, todo bien, por un par de semanas De ahí, su esposo se contacta conmigo Me dice que por favor, para ir a almorzar Yo accedo otra vez, voy a almorzar con el esposo de la señora Y ahí el señor se abre conmigo Y me dice de que ellos están tratando de tener un hijo Pero por un mal genético que tiene la señora Lamentablemente no han podido llegar a tener un hijo por más de un año Por así decirlo O sea, habían tenido hijos pero se les habían muerto Eso se lo va a explicar la señora Así es Pero continuando con mi caso El señor me ofrece a mí Me dice si estoy dispuesta a donar mis óvulos Para poderlos ayudar a ellos a tener a su hijo Yo me sorprendo porque él me dice que yo soy compatible a su esposa Y yo digo, ustedes han violado mi privacidad como persona O sea, te hicieron un examen que ni siquiera te informaron lo que era Exacto, no me informaron Ellos han violado... Fue un examen de rutina de trabajo Lo que me hicieron firmar Más no, a ver si yo era compatible con la señora Entonces yo me quedo sorprendida Porque ellos violaron mi privacidad Y bueno, de ahí el señor sigue Te vamos a ofrecer un departamento Para ti Te vamos a ofrecer 20 mil dólares Te vamos a ascender en tu cargo del trabajo Y sobre todo y lo más importante Te vamos a dejar ser parte de la vida de este niño Doctora, en ese momento yo Yo me sentí súper tocada Porque yo no puedo tener hijos Porque yo no tengo útero Yo soy una mujer fértil Pero Dios, por alguna razón, no... O sea, tú pudieras tener un hijo Pero tuvieras que alquilar un vientre Exacto, pero de manera natural no puedo No, no, claro Tienes que alquilar a alguien que te alquile el vientre Y para cualquier mujer es algo frustrante No poder tener un hijo, ¿verdad? Ahora, este proceso que tú me estás hablando Si estoy un poco pendiente de las noticias Que yo siempre ando Es algo bien novedoso Exacto Está ocurriendo, bueno, de hecho aquí en Estados Unidos No se puede hacer Es inigual Déjeme decirle En la propuesta estaba llevarme a México Para hacer todo este procedimiento Entonces, cuando vamos Y yo, bueno, yo acepto primero Porque obviamente era una compensación muy buena Y yo lamentablemente no estaba muy bien Económicamente aquí Yo estaba empezando como profesional Entonces yo acepto Y más que se me da la oportunidad de ser madre Acepto Cuando estamos en todo el proceso Me trataban como una diosa Como una reina Que yo era lo mejor de la vida A la señora casi ni la vi Quien me llevaba para todos lados era el esposo Para los estudios Que si me falta esto Que el otro El esposo pendiente a mí Todo el momento Y yo obviamente estaba feliz Porque como ella había compartido El crecimiento de su pancita Me habían enseñado las ecografías Los latidos del corazón De nuestro hijo Mi hijo De nuestro hijo Yo lo llevé Y ¿sabe por qué yo digo nuestro hijo, doctora? Porque acá yo tengo la evidencia Donde se ve que este niño Tiene 0.9% de genes Míos Y lo más importante Gracias a ese 0.9 Ese niño está completamente saludable Porque lo que a ella le faltaba Se lo diste tú Se lo di yo Para que el niño pueda estar saludable Una mínima cantidad Una mínima cantidad Que tú no se la podías dar Porque tus hijos Fallecían por cierta razón Que yo te ayudé A que este niño Hoy en día Pero así era el trato Así era el trato Tú lo sabías desde un principio Bueno, doctora Como yo le estoy comentando Todo fue bien Hasta que nace el niño Llego a mi casa Tengo una orden de desalojo Ya no sirvo para nada Ya dile al óvulo Vete No sirvo para nada Me botaron del trabajo Yo a la calle como un perro Ni a ver al hijo Porque tú tienes Pero entonces No te pagaron los 20 mil No me pagaron los 20 mil dólares Y No te dieron el departamento Que te iban a dar Me dio el departamento Durante el periodo de gestación Al nacer el bebé Váyase como un perro Si te acercas a la clínica Te llamó a la policía Porque tú no eres madre Y lo que yo vengo acá A pedirle, doctora Es que por favor Usted hable con ella Y yo por sacrificio A mi hijo Estoy dispuesta A llegar a un acuerdo Con ella Para que mi hijo No tenga problemas psicológicos Más adelante Ella ha podido tener ahora Su hijo Gracias a mi ayuda Ahora yo le pido a ella Dime algo Ustedes no hicieron un contrato Con todos estos términos Verbal Nada de esto se memorializó En un documento Yo confié en ella, doctora No, doctora Es que esto está tan reciente Que ya teníamos la confianza Yo le pido a ella Como yo le ayudo a concebir A su hijo Que ella me ayude a concebir El mío Que me preste su vientre Para tener el mío también No, eso está mal Está loca ¿Cómo le voy a prestar? Que le explique Qué es lo que ha pasado Con su hijo A ver, explícame Cuál era tu sitio Doctora Yo estaba dispuesta A hacer todo Lo que habíamos acordado Incluso se lo di Le di el departamento La ascendí de puesto De marketing Que en mi empresa Es que soy yo la dueña Mi marido Y después ella O sea, ese puesto A nadie Sí, pero la echaron Sí, pero La echaron ¿Por qué la echaron? Mira, escucha Déjame hacer un corto receso Y a la vuelta Yo quiero Primero me expliques Cuál es tu condición El público yo sé Que no ha entendido Todavía De qué se trata Este caso Porque esto Es tan novedoso Que parece ciencia ficción Estamos hablando De un niño Que tiene tres padres Genéticamente Tiene tres padres Regresamos Después de este corto receso A los siete meses Mi niña estaba muerta Mi niño Carlitos Una semana antes De cumplir un añito Estaba muerto Ese es mi marido En mi recámara Pero verdad Que las mujeres Son sanas acá Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Ahora la echaron Ahora la echaron No le pagaron No le pagaron el dinero La echaron del trabajo Etcétera Y no la dejan Participar de la vida De la criatura Ni participar En ningún sentido Por eso su edad Está demanda Explícanos tus circunstancias Bueno doctora Yo siempre He tenido mucho éxito Gracias a Dios En el ámbito laboral En mi ámbito profesional Tengo mi empresa Pero Desgraciadamente Mis deseos De ser madre En ese sentido De maternal La vida me ha tratado Muy duramente Tengo aquí unas fotos ¿Tuviste hijos Anteriormente? Sí doctora Tengo aquí unas fotos Que me gustaría Que usted revisara Unas fotos De mis hijos Esa niña Que usted ve Es mi niña La primer foto Mi niña Leticia Ella Todo el embarazo Muy bien Yo pues Súper ilusionada Porque es mi primer niña Todo muy bien A los siete meses Mi nena empieza Con síntomas Como de De gripa Y La llevamos al doctor Me dijeron Esto es Normal Al día siguiente En la casa Mi niña estaba muerta Siete meses doctora Ya después De que yo la llevé En mi vientre Entonces pues Esa experiencia No se olvida Pero Mi marido y yo Decidimos Volverlo a intentar Quedé embarazada De nuevo Que es la La otra foto Que vemos Sí Mi niño Carlitos También nació Sano Todo perfecto Pero yo Con la angustia Porque ya me había pasado Algo tan repentino Lloraba por su salud Todos los días Todo estaba muy bien Una semana antes De cumplir un añito Ya nosotros lo íbamos a festejar Todo Una semana antes El niño empieza Con fiebre También Con vómitos Con escalofríos Y yo me Regreso a ese Deja vu Todo lo que pasé Con mi niña Leticia Lo llevamos al médico Lo llevamos al médico Y lo mismo Solamente es una infección Estomacal Es normal Regresamos a la casa Y todo En la medianoche Que yo iba a despertarlo Para ver cómo estaba Y todo Y a mi bebé También había fallecido Estaba muerto Yo estoy sana Pero mis óvulos Lo transmiten En los genes ¿Cómo se llama el síndrome? El síndrome Me dijeron Es el síndrome de Leig De Leig Ah sí De Leig Ok Entonces Ese síndrome Se encuentra en mis óvulos En este caso Se extrae esa parte De mi óvulo Que trae ese ADN malo Y le implantan El óvulo De una mujer Que está sana Exacto En el núcleo De tu óvulo Sí Que es una mínima parte Lo que tiene ella Lo que le dio la vida Lo que lo Lo que hace Bueno Permíteme Será una mínima parte Pero es la mínima parte Que trae a un niño saludable Exacto Y que le va a durar Más de un año Permíteme Permíteme Pero ese fue el trato Entonces A ella sí le di El departamento Todo iba muy bien Le di el departamento La ascendí de puesto Como le digo Todo estaba perfectamente bien Y los 20 mil dólares Eso era parte del acuerdo Y otra cosa Como ella dice De que no sabía Y que era raro El puesto que ella tiene En mi empresa O que tenía Que yo le había propuesto Yo necesitaba a alguien Al 100% Porque ella es de relaciones públicas Tiene que estar viajando Tiene que estar con clientes Entonces Por eso No se le hicieron Se le hicieron Los de la rutina Y unos adicionales Doctora ¿Eso quiere decir Que me permites ¿Yo en mi privacidad? Me permites Tú ya hablaste Me permites No doctora Siendo que ya Se le hace un examen Más completo Que no vaya a tener Alguna enfermedad Que después me vaya Ella es muy capaz De su trabajo Es muy inteligente Eso no lo niego Por eso yo quería Que estuviera al 100% Ya ha dado Los resultados De sus exámenes Es ahí donde nos damos cuenta Que sí es compatible Conmigo ¿Por qué razón La despediste? No le pagaste Los 20 mil dólares Doctora Ella se ha estado Cobrando de otra manera Doctora ¿Cómo? ¿Qué evidencia tiene? Yo tengo en producción Les di un video Que ahí se ve Déjeme ver señor director Por favor Ahí puede ver usted Porque no me está diciendo Así es como Ella se ha estado cobrando Y mi marido pagando ¿Tú me estás diciendo Que este es tu marido? Ese es mi marido En mi recámara Doctora Y tú me estás diciendo Que ella está cobrando Y tu marido pagando Exactamente Pero verdad que las mujeres Son zanacas Además de lo cual Pero zánganas Idiota O sea que tu marido Está pagando Es que él nunca Pobrecito Porque él es el santo Y el bueno No, no, no O sea La echas a ella Y te quedas con tu marido Así es Ay no Pero es que las mujeres No tienen dignidad Señores No, él siempre ha sido Un hombre impacable Por Dios santo Que falta de dignidad Doctora Eso lo acabo de grabar Hace una semana Por favor Tu marido Ay por Dios Tu marido una falta Y tú te has quedado Otra con él Porque te da la gana En este caso doctora Pásame al testigo De este caso Lo que sucede Es que ellos Hace varios años Ya no están bien Y eso es lo que El esposo me dijo a mí Y cuando yo los he visto Ustedes dos Este es el esposo Porque es el mismo calvo Que estaba allí ¿Correcto? Sí Usted es el esposo Y usted viene ¿De parte de quién aquí? De parte de mí Es mi testigo Voy a hacer un corto receso Y a la vuelta Usted me da su declaración Regresamos enseguida Fallé Fallé como hombre Fallé Entonces ¿Qué es lo que quieres tú? Que los tres vivan juntos Y felices Es mi hijo Yo lo he llevado en mi vientre Es tuyo Y es de él Y de ella De los tres Los adelantos En la genética Van a pasos agigantados ¿Sabía usted Que ahora Una criatura Un niño Podría ser concebido Por tres personas Genéticamente Este es el caso Que tenemos aquí Ok ¿Cuál es su postura En esta situación? Bueno doctora Primero que nada Yo quiero aclararle Que yo siempre He tratado Desesperadamente De formar una familia Al lado de mi esposa Nosotros pues Ya tuvimos dos hijos Ya perdieron dos hijos Claro Y eso pues Tanto ha sido doloroso Para ella Como para mí Total Y como parte De esta situación De dolor Mi esposa Tuve unos cambios Conmigo Unos cambios Dentro de la relación Dentro de la situación En donde La señorita Andrea Pues Nos ayudó Pues tengo que aceptar Doctora Que pues me enamoré O sea Fallé Fallé como hombre Fallé Y lo acepto Y lo acepto Yo ya le pedí El divorcio a él Yo lo que quiero Es que desaparezcan De mi vida Me dejen sola Con mi hijo Criarlo Porque es mi hijo Yo lo he llevado En mi vientre Es tuyo Es de él Y de ella De los tres Bueno es algo Que quieres Pero yo lo que quiero Es que ellos Desaparezcan De mi vida Que se vayan A hacer su vida Juntos O si tanto reclaman Ella que quiere Que es muy madre Del niño Entonces que me den Los dos child support Ahí child support Que me den Los dos child support No doy madre Pero para child support Ahí sí soy madre Yo necesito Perfecto Velar por mi hijo Y usted que piensa Ve basándome Los expertos El doctor Irisarri Y la abogada Alicia Sierra Yo realmente estoy acá En testigo de la señorita Y no de mi esposa Por la única Y sencilla razón De que mi esposa Está siendo egoísta En el sentido De que no quiere Dejar a la señorita Participar Porque después De lo que hizo No Ya lo quiere Ella es madre Escucha Carlos No le cumplió Porque ustedes Le prometieron 20 mil dólares A ella No le cumplieron A los 20 mil dólares ¿Por qué? La botaron De su trabajo Con el ascenso Que le prometieron Pero en casa ¿Dónde está el departamento? ¿Dónde está? ¿El departamento Era nada más Durante el embarazo? Estoy viviendo En un hotel El departamento Era eterno Eterno O sea que no le cumplieron Porque ella Lo que hizo No le cumplieron Discúlveme señora Yo no me estoy Faltando la confianza ¿Entonces qué es lo que quiere Que los tres vivamos juntos Y felices? No, no, no Yo no quiero Que los tres vivamos juntos Y felices Eso sería una falta De respeto Ellos no tenían Una relación Simplemente yo lo que quiero Es que la señorita Tome parte Tome parte Con el niño No, eso no O te divorcias de mí Y se van los dos O me dan el show support Y tienen visitas Y Porque no les da Lo mismo En los tres años Que lo desviste Visita supervisada Ok A ver Doctor Háblenos de este Novedoso Tratamiento Y el por qué se hace Etcétera Etcétera Estamos hablando De implantación De cromosomas ¿Verdad? De cromosomas De células sanas Que tienen algún defecto A otras células Que tienen Sus demás componentes Voy a utilizar aquí Una imagen Como ejemplo Lo que sucede En estos casos Es Aquí vemos un espermatozoide Y esto es una célula Común ¿Verdad? Pero en este caso Va a representar La célula del óvulo ¿Qué pasa? La célula del óvulo Igual que las células del cuerpo Tienen los cromosomas Y el material genético Acá en el núcleo Pero Algo que mucha gente No sabe Es que también Hay material genético Acá en la mitocondria ¿Verdad? Ahora Esa mitocondria Cuya función Es simplemente Proveer energía A las células Tiene solamente 35 De los 25 mil Diferentes genes En el cuerpo Ahora Cuando el espermatozoide Del papá Se pega al óvulo Solamente libera Esta Este material genético Que se encuentra acá Dentro de las células Y deja todas Las mitocondrias Del papá Afuera Por lo tanto Siempre heredamos Las mitocondrias De la mamá Del óvulo materno Por lo tanto Lo que eso determine En el caso de ella Con la enfermedad de ley ¿Verdad? Lo que hace es que determina Que va a ser saludable Si el óvulo es saludable Si el óvulo está dañado Va a nacer el bebé Con el problema ¿Verdad? Pero como no sabemos Cual óvulo está dañado Y cual no está dañado Y no sabemos Pero muy probablemente Si ella tiene la enfermedad de ley Lo que sucedió Es que esto puede suceder Por mutaciones Dentro de esa mitocondria Al momento de ella Misma haber nacido De haber sido bebé ¿Verdad? Esa mutación Cuando esas células Se reprodujeron Todas esas células Vinieron con el daño Ok Así que esos óvulos De ella van a tener Ese problema Tiene que utilizar El de otra persona Ok Y en este caso Fue un 9% Del óvulo de ella Pero era el sanito Un 0.9% Ajá Menos de 1% Exacto Así que tiene Tiene material genético De ella Pero no Valga la pena mencionar Que el material genético De la mitocondria No determina Ningún factor físico En la persona Solamente factores Metabólicos Ok Así que tiene Algo de ella La mínima parte Pero una parte pequeña Ok Pero tiene algo de ella Y sin eso No hubiese podido Haber sido Un bebito saludable Exactamente Ok El síndrome de ley Este ¿Qué cosa es? El síndrome de ley Es una enfermedad Degenerativa Neurometabólica Donde los niños Tienden a nacer Normales ¿Verdad? Verse bien Pero según van aumentando En edad Puede ser Tan pronto El niño nace O a los años Empieza a causar Degeneración A nivel del sistema Nervioso central Fallo renal Fallo respiratorio Y pues fallecen Ahora bien Doctora Sierra Estoy ilegal En Estados Unidos Si es ilegal Pero yo me emociono Un poco Porque la ley de familia Se está evolucionando De una forma muy Increíble Increíble Entre los matrimonios Que se han cambiado Y esto es algo Que muy pronto Va a llegar a ser Algo muy común aquí Esto es una bendición Que se puede Hacer Hacer esto Ahora bien Tenemos que esperar A ver que Porque esto es un primer precedente Que usted está tomando Vamos a decir Porque es ilegal aquí Es ilegal aquí Porque mucha gente Piensan que Estas manipulaciones genéticas Es jugar a ser Dios Es jugar a ser Dios Y entonces Se presta esto Como para Para crear niños Manipulados Como si uno Fuera Dios Como si la ciencia Fuera Dios Entonces todavía Los legisladores No han No han llegado No han llegado A ese punto Es algo realmente Novedoso Al final Esto es un caso De primera instancia Aquí Así que yo tengo Que decidirlo En base a lo que Yo considere Mira lo que yo Les voy a decir Ante todo Pienso que a ella Se le debe de cumplir Con todas las promesas Que se le hicieron Tú no la vas a castigar Tú no la vas a castigar A ella ahora Porque tu marido Te fue infiel No, pero Por una infidelidad No, no, no Tú la estás castigando A ella Por la infidelidad De él Tú estás casada Con él No con ella No, él también Yo tampoco lo quiero No, no, no Eso es problema tuyo Tú no estás aquí Pidiéndole el divorcio A él Así que Esto es lo que yo considero Yo considero Que tú tienes Que darle el departamento Que le ibas a dar Regalárselo Tienes que reemplearla Y ponerla allí En la posición ascendida Es que yo no puedo Estarla viendo A mí que me importa ¿Cómo no la vas a ver? Si esta mujer Te produce un niño sano Y tercero Le vas a pagar Los 20 mil dólares Con respecto A estar involucrada En la vida De la criatura Yo en este momento No te voy a No creo que Esto sea buena idea Claro Yo no creo Que un niño Se va a beneficiar De dos madres biológicas Y un padre biológico Y así decido En caso He dicho Caso Cerrado Hacemos un descenso Y regresamos Con más de Caso Cerrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!